Es que te necesitas saber qué hacer Por lo pronto te quiero conocer Pero bueno, no hay esto Pregúntame que lo que soy yo y ya me olvide Pregúntame si quiero poner mis pies en la tierra Y con voz bariclada Pregúntame si sabes que no te va a suceder Y acércate un poquito, quiero verte de encerca Te quiero tocar Tú nos encandila cualquier habitación Tan sabia la palabra, tan roto el corazón Pero hay que esperar hasta el atardecer Y ver tu cara difícil de entender Pregúntame que lo que soy yo y ya me olvide Pregúntame si quiero poner mis pies en la tierra Y con voz bariclada Pregúntame si sabes que no te va a suceder Pregúntame si sabes que no te va a suceder Pregúntame si sabes que no te va a suceder Pregúntame si sabes que no te va a suceder Pregúntame si sabes que no te va a suceder Pregúntame si sabes que no te va a suceder Pregúntame si sabes que no te va a suceder Pregúntame si sabes que no te va a suceder Y acércate un poquito, quiero verte de encerca Te quiero tocar A ver, los quiero ver más. ¡Gracias!